¡Suscríbete al canal! Termino de cometer ese pan y nos vamos. ¿Y ustedes creen que llovió aquí ayer? Ni una gota de agua, nada. Yo pensé que anoche se iba a caer el cielo. Como estaba desnublado y no llovió nada, yo regresé de llevar a Daniel al colegio, me voy a poner a editar un ratito aquí. Y ya luego quiero trapear hoy si Dios quiere. No tengo planes de salir para la calle. Solamente buscar a Daniel al colegio, llevarlo a la pelota, esas son las salidas. Pero me voy a quedar aquí. Es que ayer no salí, ayer yo no salí. No, yo no salí. Yo no quiero salir tampoco. Es un deseo de estar en mi casa, chica, con este viaje que yo he tenido. Mañana sí, mañana tengo que salir porque tengo algunos compromisos. Entonces, pero hoy lo voy a pasar tranquila. O sea, tranquila no haciendo cosas aquí en la casa. Entonces, nada, me voy a poner a editar un rato y ya ahorita, miren, mi cabello, yo no me hice blubber y me voy a hacer un tubi. Me voy a hacer un tubi porque cuando empieza ese oficio, empieza una suda y ese cabello ya puede ser de todas formas menos bien. Son las ocho y media de la mañana y ya yo terminé, gracias a Dios. Esta blusita siempre está como que la maco un burro. Y a mí no me gusta planchar, chica. Mira, yo plancho cuando es obligación. Pero yo dejo que ya se enderece en mi cuerpo. Ay, voy a, me voy a hacer mi tubi para así poder moverme rápido porque siento que con mi cabello así, con este calor, no voy a hacer las cosas rápidas. Tengo que organizar, ahí me trajeron unos plátanos y unos aguacates. Ahí más grandes están esos plátanos. Déjenme y se los muestro. Miren qué grandes. Estaban tan llenos que ese se estaba abriendo, miren. Y este se maduró. Ay, Dios mío, eso fue de la mosatana que me lo trajo el papá de los muchachos. Este está pequeño, pero está bien lleno. Y este aguacate también me trajo, que miren, se les suena la semilla. Cuando les suena la semilla, es que está súper lleno. Me trajo tres tan verdes, hay que madurarlo. Este me lo trajo fue otra persona. Sí, mientras yo estaba sentada ahí, me estaban llegando cosas. Eso me lo trajo otra persona. Y es tan verde también, hay que darlo madurar. Pero a mí me gusta comérmelo así. Son de jugo. La mayoría lo hace jugo. Yo le hago jugo a los muchachos porque a ellos les gusta el jugo de mango. A mí no me gusta. A mí me gusta el mango así. Aunque son un poquito como agrio, yo me lo como así, no me molesta. Pero lo voy a poner a madurar. Al aguacate. Y esto lo voy a limpiar para ponerle en la nevera. Quitarle, o sea, yo lo quito, lo de mano. No lo guardo así. Y lo limpio porque a veces tienen polvito y eso. O sea, lo lavo. Y lo pongo en la nevera. Aquí ya son las 10 de la mañana y yo estaba muy entretenida en Instagram. Dios mío, tantas cosas yo tengo que hacer en esta casa. Y yo estaba muy entretenida. Por eso que yo no. Yo siempre se lo he dicho que por eso yo no tengo tictón. Muchas amigas me dicen, ¿sabes por qué tú no tienes tictón? Mire chicas, yo no puedo con una más. Yo me meto en tictón. O más Instagram, más YouTube, más WhatsApp. Y me pierden. No hago contenido por aquí por YouTube. Déjeme quitarme un poco de pincho que me hice mi YouTube. Mira ahí donde puse la cosita esta para poner los aretes y lo demás. Organicé bien. Y solamente estas dos. No sé si se mira. Ah, está muy alta. Ahí me va a darle un poquito. Mire, esas dos fue la única que no me quedaron. Porque tengo otra pulsa, pero se ponen. Son fáciles como de reducir. De tú ponerla como más pequeña. Pero esas, ¿no? Esas son duras. Entonces la dejé ahí. Y además colocarlas ahí como nada más son esas dos. O también la puedo guardar donde yo guardo los reloj. Porque yo tengo un lugar donde guardo mis reloj. Oye, como que yo tengo muchos. Yo nada más tengo. Yo tengo tres. Ahí sí tengo muchos. Pero yo imagínense. Uno nada más se puede poner un solo. Dame un poco de pincho. Voy a llegar donde mi madre. Porque le voy a llevar unos plátanos de los que tengo ahí. Le voy a llevar algunos. Entonces lo voy a hacer ahora. Porque si lo dejo para matarte, después me pongo pesada. Entonces cuando venga, primero voy a sazonar la carne. Antes de poner más oficio. Yo arreglé mi cama. Eso sí, arreglé mi cama, mi amor. Yo, ustedes saben algo, chicas. En YouTube. A mí me gusta probar el contenido de YouTube. Aunque veo mucho Instagram. Porque en YouTube, tú puedes hacer oficio mientras tú lo miras. Porque tú lo vas escuchando. Y si dicen algo que tú quieres ver, tú peles el ojo. Por eso, cuando están haciendo videos de limpieza. A mí me gusta a veces que hablen. Porque cuando lo están haciendo sin hablar. Solamente la música. Yo me quedo mirando. Igual los videos de decoración. Cuando están hablando. Yo puedo estar haciendo algo. Y simplemente miro así. Pero si no, dame la música. Uno tiene que estar mirando. Porque uno no sabe lo que va a pasar. Entonces a mí me gustan los videos que hablen. Yo sé que a muchos no les gusta eso. Pero a mí sí me gusta que hablen. Porque así yo voy haciendo oficio y de todo. Y voy escuchando. Y solamente miro. Si hay algo que yo entiendo que tengo que mirar. Pero Instagram, no. Instagram tienes que estar ahí. Mirando. Y a veces tú lo dejas como un videíto. Y tú lo dejas. Y tú oye que se repite. Y luego se repite. Porque hasta que tú no lo quitas. No se cambia. Pero YouTube no. YouTube me gusta esa parte. Que tú pones tu videíto. Y puedes hacer lo que tú quieras. Mientras tú lo escuches. Búscame. Buenos días mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? Aquí casi son las 12 del mediodía. Y yo estaba bien entretenida en mi sala. Porque estaba cambiando la decoración. Ustedes saben que yo le dije que iba a quitar el color que tenía. Que me gustaba muchísimo. Pero esta temporada es súper corta. Y dije bueno. Quiero poner este color. Antes que ahorita empecemos con Navidad. Voy a. Tengo un reguero aquí sí. Porque muchas cosas que quité las acomodé para acá. Pero ahora les voy a mostrar cómo me quedó. Y ya luego recogemos esto. Así estuvo quedando. Esa manta es la misma que yo tenía. Lo único que la cambié de mueble. Esos cojines verdes yo los estuve comprando en Timu. Y hace un tiempo. Puse una calabaza ya. De la que yo tengo. Que yo tengo una de esas en la cama. Lo único que tenía un girasol amarillo. Y yo se lo quité. Entonces la dejé así solamente. Y de este lado. Miren qué bonito se ve. Miren lo que estoy poniendo en la mesa. Esas cajitas yo las tenía en la repisa. Y las cambié para acá. No quise poner flores. Porque en la repisa puse muchas flores. Ya ustedes verán. Estas velas son como un marroncito. Lo que pasa es que en la cámara se ve como de otro color. Pero son un marrón. Muy bonito. Y dejé lo mismo por tabasos. Aquí debajo miren como acomode esto. Miren. 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 Estoy sudando. Está haciendo tremendo calor. Yo tengo los dos abanicos aquí prendidos en la sala. Miren chicas. Aquí puse mis bellas ramas. Por eso les decía que no quise poner flores aquí en la sala. Porque puse suficiente. Y en este hice un arreglito que está muy bonito. Entonces. Yo lo que estoy como un poco indecisa. De dejarlo así. Fíjense. Le voy a mostrar. De dejarlo así. Y solamente el jarrón así vacío. Simplemente como complemento. No sé que ustedes dicen. O ponerla aquí con esta. Porque no sé. No sé. Ahí estoy un poco como indecisa. Entonces. Así se mira. Esta tiene unas velitas adentro. Que son de batería. Miren que bonito se mira. Se ve muy lindo. Y de noche. Precioso. De noche. Cuando uno apaga las luces. O sea. No que apague la luz. Porque no vamos a quedar oscuro. Pero sí con poca luz. Se ve muy bonito. Entonces. La parte de abajo. Dejé la canasta. Y simplemente cambié el cojín que tenía. Y así se ve. Lo que no puse corona. Ah. Allá estuve poniendo una calabaza. Puse una calabaza. En otra una calabacita pequeña. Y aquí puse una vela verde. Muy bonita. Tengo la ventana abierta. Entonces no puedo subir mucho la cámara. Porque se ve el frente. Pero aquí ustedes pueden apreciar bastante bien. Así se ve mi sala. Tengo que abrir esa puerta también chica. De que termine de mostrarle. Porque chica. Dios mío. No aguanto el calor. No aguanto el calor. Como les decía. No estoy segura de dejar el arreglito de abajo. No sé. Es que yo no soy como de mucho. Creo que lo voy a dejar vacío. Entonces. Me voy a poner ahora a recoger. A bajar la casa. Porque mi casa está limpia. Pero cuando estaba aquí organizando y cosas. Cayeron pajitas. Y tengo como muchas pajitas en el piso. Voy a barrer. Y a recoger lo del comedor. También voy a quitar la decoración del comedor. Aquí son las 2 de la tarde. Yo me puse un gancho aquí. Desde esta mañana estoy así. Con el pelo recogido por el calor. Bueno. Yo le dije chica. Oye el calor está fuerte. Pero lo dijeron que la temperatura. ¿A cuánto fue que me dio mi hermana? Bien alta. Algo que no se había visto. Iba a estar para acá. Para el este. Yo. No decoré el comedor chicas. Yo me puse a recoger. Y cuando terminé me puse a calentar comida. Porque ya era hora de almuerzo. Yo empecé lo bien tarde hoy. Y después a fregar. Y no. No lo decoré. Y tuve que salir. Son las 2 de la tarde. Se lo dije. ¿Verdad? Yo no sé. Se lo dije. Discúlpenme. Que hoy estoy así. Entonces. Vine aquí. Porque tengo que comprar un regalito. A mi sobrina. Y uno a mi sobrino. Yo cumpleaños en el mismo día. En este mes. Y quiero comprar un regalito a cada uno. Entonces. Dije. Déjame aprovechar ahora. Que el tránsito a esta hora. No está tan pesado. Porque últimamente. No se puede salir a la calle. Y quién dijo. Muchísimo vehículo. ¿Va bien? Muchísimo. Claro. Menos que más tarde. Porque más tarde se pone. Cuando están saliendo las personas del trabajo. Y así. Y ya que empezaron las clases. También se pone horrible. Yo tengo que llevar a Daniel a la pelota. Así. Y buscarlo. Eso sí. Que a esta hora también se pone fuerte. Pero por lo menos no es. No es para tiendas. Porque para la tienda. Se pone todavía peor. Porque para la pelota. Voy derechito y regreso. Y. ¿Será que va a llover? Para un lado está nublado. Y para otro. No. El otro día que yo le dije. Que iba a caer un diluvio. Ni una gotita de agua. Y necesitamos chicas. Que caigan un buen aguacero. Porque miren. Esto está fuerte. Temperatura. Miren que bonita es esta cartera. 1600 pesos cuesta. Y tienen diferentes colores. Pero el mismo estilo. Están bonitas. Aquí tienen muchas carteras. Me encuentre contigo. Y con tu sonrisa divina. Digo. Cuando estoy contigo. Me siento más viva. Hoy tengo al mundo de testigo. Ven. Hagamos camino. Quédate conmigo. Hasta el amanecer. Ven. Que todas mis canciones tengan tus colores y tu manera de ser. Quiero flautas y tambores, violas y trombones, para poder componerte. Sinfonías de amores, con coros tenores y olor a laurel. Estos son de tela. Y son bien cómodos y prácticos. Esos bolsitos. Miren que bonitos. Y miren el diseño que tienen. Y cuesta 312 pesos. O sea que están bien baratos. Miren este. Miren que bonitas están estas tazas. Lo único que son de acrílico. No son. Y eso. Ay miren como un papel que tiene. Ay no me gusta eso. No porque ese papel se le quita. Y eso ha sido como pintado. Ahí sí. Esa cuesta 85. Tan bonita. Me gustan estas. Esas están a novedad. Esas sí. Yo estoy por aquí por el elefante. Miren esta que bonita. Que raro que no tienen música aquí. Miren que bonito. Están estos forros de cojines negros. A 150. Me gusta ese. Miren aquel también. Miren este. Con prensa de los regalitos para los niños. No se los mostré porque yo vi mi video. Entonces ellos van a saber lo que les compré. Ese rosado está bonito. 130. Esto está más barato. A 150. Ay miren estos marrones. Para otoño chicas. ¿Cómo están estos? 150. De esos tienen rosado también. Miren esto. Miren más negro. Tiene muchos forros de cojines. Miren. Todo esto. La que necesitan contenedores. Y bien grande. 1050 pesos. Ese está grande. Hay más pequeño. Pero. Ese es el mejor. Él no guarda mucho. Yo vine aquí al elefante a comprar un termo para la neri. Miren. Miren esto es lo que llevo. Hasta una carterita compré. Que necesito. Y la vi. Dije. Déjame llevármela. Porque estaba mirando en Sanlú. Y en Sanlú. Tenía muchas carteras. Bueno yo les grabé. Pero. No es la que yo necesitaba. Miren. Habían pequeñas. Pero eran como solamente pequeñas. Y ya. Y tenían un solo departamento. Y esta. Tiene varios. Tiene uno adelante. Una aquí atrás. Dentro tiene otra división. Y así es que la necesito. Con muchas divisiones. Tiene su trinco. No es así. Y no pesa nada. Yo no puedo tener carteras. Hay carteras que ya solo pesan. Miren. Ahí tengo los labios súper secos chicas. Y me puse hidratante cuando salí. Pero ya al rato. Tengo que atacar con él la cartera. Para retocarlo. Pues bien. El termo que le compré a Daniel. Fue este. Porque él tiene uno. Pero necesita uno para el jugo. El que tiene para agua. Entonces. Compré otro termo. Pero ese es para mí. Porque el medio se lo di a él. Y no lo voy a comprar. Porque son de los que tienen las horas. Me gustan así. Pero voy a la tienda china. Y se me olvide. Estoy sin termo. Y dije me llevo esto. Porque cuando voy a caminar. Necesito llevar agua. Me llevo este. Mientras tanto. Y esta tienda china no lo tiene. Porque la tienda china que yo lo compré. Fue la que está al lado de papelería Carto. Y ahí ahí se me olvida. Y dije me voy a llevar esto. Porque estaba buscando. A ver si encontraba esto. Lo que tienen las horas. Y no. Después que llegué de la calle. Estaba trabajando por aquí. Iba a poner este caminito. Miren que bonito es. Y es largo. Está mire. Perfecto para mi mesa. Y. Después me decidí por este. Porque ella dijo. Ay no. ¿Cómo yo dejo de poner esto? Miren esa belleza chicas. Miren eso. Lo único que este no es largo. Este es como para una mesa más pequeña. Pero yo lo voy a poner así. Porque este sí. Este me llega de allá a allá. O sea de esquina a esquina. Pero este no. Pero chicas. Miren que cosa más bella. Miren. Este es una calabaza. Que tiene. Canutillo. Que se llama esto. ¿Verdad? A mí siempre se me olvida el nombre. Y lo digo como no es. Pero esto es una belleza. Miren esto. Entonces. Por aquí puse esta vela. Que la voy a prender. Huele riquísimo. Pero cuando la encienda. Huele igual. Porque yo no sé que suerte tengo con la vela. Que después que la enciende. No huele a nada. Entonces. Aquí hice este pequeño arreglo. Y así dejé. Mi comedor. Miren. Así está él. Esto es todo. Sé cuánto es lo que voy a poner. Más nada. Ese caminito es demasiado bello. Y nada. Voy a guardar este. Lo dejaré para otra decoración. Que también es muy bonito. Miren. Tiene como una piedrecita por acá dorada. Está lindísimo. Y nada chicas. Por aquí estoy yo. Que voy a seguir aquí en la recogedera. Limpiadera. Esto no se acaba en la casa. Miren para ahí. Ya la encendí. Vamos a ver. Ya luego le digo si huele rico. Porque cuando le digo. Cuando estaba así de tapada sin encender. El olor era riquísimo. Si no se me olvida. Porque ustedes saben. Que a mí se me olvidan las cosas. Si se me olvida. Ustedes me lo dejan en los comentarios. Ya luego en otro video. Pues yo le digo. Si huele encendido así o no. En el desayulador yo no pongo nada de decoración. Yo creo que voy a poner una calabaza. Y nada más. Mientras tanto. Ya luego si veo que quiero poner algo diferente. Miren mi caldera. Le voy a poner el trinco. Que está aquí adentro. Aquí adentro. Aquí adentro. Ahí donde yo lo dejé. Ah, mira. Lo dejé allá afuera. Pero yo le di cuenta. Me di cuando yo lo saqué. Y por qué tiene dos. Ah, seguro si se rompe uno. Y ahí ya yo. No entendí. Porque tiene. A ver si hay una función de este. Ah, ya entendí. Este si la quiere hacer largo. Y este si la quiere hacer corta. Ah, ya entendí. Miren. Yo no le voy a usar corta y larga. Pero miren. Tiene dentro. Espacio. Espacio. Que puedo poner el celular. Un monedero pequeño. En el medio tiene otro. Espacio. Eso sí que la calidad cero. Me costó 580 pesos. Eso serían 10 dólares. La calidad cero, chica. Pero. Me saca de apuro. Entonces. Aquí tiene otro. Eso sí que se dañan de una. Este de afuera creo que no. Pero el de adentro. Porque yo he tenido experiencia. Y aquí otro. Aquí atrás otro. Yo le dije. Y eso es lo que necesito. Que tenga mucho donde guardar. Porque a veces yo necesito una cartera así pequeñita. Pero tengo varias cosas que poner. Esta me hace trabajo. Y no pesa nada. Como le digo. Porque hay cartera que ya solo pesa. Un burro. Pues le voy a poner este. El más largo. Yo no le encontraba el truquito. Pero es súper fácil. Miren. La dama hay que hacerle así. Mira. Para adentro. Miren ustedes. Ahí. Y yo estaba tratando de todas formas. Y no me daba. Pero es así. Bien fácil. La tenemos aquí. Esto no se quiere enderezar. ¿Qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Ay chicas. Esto no tiene ni sol ni samba. Digo. Déjame ponerla más larga. Hasta donde yo entienda. No, yo la quiero más larga. Aunque si tú vas a tener un lugar que hay mucha gente. Es mejor así. Porque así tú la agarras ahí. Porque miren. Yo no sé. Donde ustedes viven. Pero en la República Dominicana. No todos los lugares. Ojo. No todos los lugares. Hay lugares que tú puedes andar tranquilamente. Pero hay lugares como la Duarte. Donde a mí me gustaría rututear. Que tú tienes que tener esa cartera bien agarrada. Porque si no te la llevas. Y estas que son así. Mira. Te la cortan ahí. Trim. Trim. Y cuando estás tú buscando. No te encuentras este lacito. Y después nada. O sea. Que si yo voy. La voy a dejar así. Pero si yo voy para donde hay mucha gente. Tenerla ahí. Ahí agarradita. Y no me den como es. Los ladrones. Miren. Dios mío. ¿Y qué es lo que inventó esas cosas? Le enseña a la gente a coger lo que no hay de él. ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el pionero que inventó eso? Porque eso. Desde muchos años. Yo creo que antes de Cristo existía eso de roba. Bueno. Ay Dios mío. Pero está bonita. Como le digo. La calidad. No. Yo le daría. Como un 5. Si yo encuentro una de calidad. Yo la compro chica. Yo no la compro así. Ni que por no. Porque yo soy de la que prefiero. Comprar una vez. Y no estar comprando a cada rato. O sea. Comprar una vez. Aunque me salga más caro. Y no comprar barato. Cada rato. Pero es que no hay otra cosa. Aquí está en la pulga. Miren. Esa que yo compré en la pulga. Para ir para el Santo Domingo con mi papá. Para ir para el final. Esta si a veces no tiene calidad. Ay. Increíble. Pero vean acá. Yo. Yo bobie. Era para ahí que yo tenía que ir. Punchale. Pero ya. Me quedo con esta. Cuando ya se rompa. Me voy para la pulga. Miren. Esta. De la capital. Eso es. Eso parece piel. Y lo trinco así. Y lo trinco de estas que están en la tienda. Que de que tú le entraste dos cositas. Se van a romper. De que. Grande. De cartera grande. Supone que la cartera grande. Pero te hecha muchas cosas. Y esa se rompe de nada. Pero esta que yo le digo. Esta la voy a ver yo. Pasar varios. Años. Con ella. Pero esta. No sé. Porque le digo. Los cifres son los primeros que se. Se va. Por aquí me estaba poniendo mis uñas. La que me mandó mi amiga. Alguna tengo que dar un chín de lima. Porque mire. Como que tiene. Una cosita acá. Pero voy a esperar. Como que se ponga. O sea. Durar un ratito más. Yo me la puse. Y la duré como un ratito acá. Para que queden duras. Pero no sé qué tal. Porque usé este pegamento. El que yo usé el otro día. Yo sé que es buenísimo. Pero. El trajo este. Yo quise usar este mismo. Y vamos a ver. Qué tal. Pero tengo que darle. Ustedes no ven. Que sale como aquí una puntita. Tengo que darle. Pero voy a esperar un ratito más. Para que estén. Bien durita. Yo tengo respuesta aquí. Por si se me cae alguna. Miren. Hay varias.